Se me escapa el alma Si tú no estás Ahora lo sé Me quedé sin armas Al intentar Quererte otra vez Ven y dime corazón Cómo empezar Una vez más sin ti Ven y dile al corazón Que puede seguir Que puede vivir sin ti Este amor que se fue Y que no puedo tener Que era de los dos Pero se olvidó Dejando cicatrices Este amor que se fue Y que me arranca la piel Todo se llevó Solo se quedó Dejando cicatrices No explicaste No explicaste nada Corazón Corazón Cómo empezar Una vez más Una vez más sin ti Ven y dile Ven y dile al corazón Que puede seguir Que puede vivir sin ti De este amor De este amor Que se fue Y que no puedo tener Y que no puedo tener Ven y dime Este amor Este amor Este amor que se fue Era de los dos Pero se olvidó Dejando cicatrices De este amor De este amor Este amor